Gracias a Francis Lantigua, que siempre nos da la manita con los equipos de El Sonido, de la buena transmisión en los miércoles. El saludo también para Santos Regino, un señor que nos visita con Carlos Luciano, seguidor de la música típica dominicana. Así que el señor Santos Regino, saludos y bendiciones. Vamos a arrancar con el primero de esta noche. Raúl Román está preparado para brindarle la mejor fiesta a Cuarteto en vivo en la última tanda. Viene Raúl Román y el cuartetazo típico. Siento una pena profunda, la llevo dentro del alma, tanto como yo te quiero, tú a mí no me quieres nada. Yo te canto este merengue, con toda sinceridad, como llora mi acordeón, tú a mí no me quieres nada. Báilalo Robertico Sosa. 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 bueno ya sólo el primero en este miércoles definitivamente un miércoles en grande con raúl román hoy es a gozar que vamos está divertirnos con esta fiesta típica en vivo bueno y por aquí tenemos a los que están acompañando a raúl román